Ha sido un día muy especial y es difícil, es difícil porque nos hemos caracterizado siempre en este programa por ser muy unidos, por ser una familia y siempre pues cuando alguno de nuestros integrantes, se me ponen los ojos ya chillones, se siente mal, pasa algún acontecimiento entre nosotros, nos sentimos mal porque somos una familia y de verdad nosotros si lo decimos que hemos sido una familia. Hoy es un día especial, mi querido Mau, sabemos que tienes proyectos nuevos, que te vas de Sal el Sol, a título personal nada más decirte gracias por todas las enseñanzas, por todo lo que aprendimos, arrancamos juntos un proyecto, arrancamos juntos una televisora porque somos pioneros de todo esto que hemos hecho, tú has dejado parte fundamental en este gran proyecto, me acuerdo desde que arrancamos, desde que estaba el foro encuerado y veníamos nerviosos a ensayar y todo, siempre ha sido un placer y hemos tenido el chance de trabajar en otras televisoras y ahora no fue la excepción, entonces te deseamos lo mejor, te deseo lo mejor amigo, sabemos que tienes proyectos que vienen fuertes, sabemos que no te vas de imagen, que solamente estás dando otro paso a otro programa, sigues siendo de la familia, a título de todos, me atrevo a decir que eres parte de la familia y siempre lo vas a hacer, y sale el sol, es también Mauricio Barcelata, entonces, pues ¿qué te digo amigo? Al final Mau, yo te quiero decir porque cuando yo llegué unos meses después de este programa, y tú sabes que te lo digo de corazón, aunque hubo un tiempo también que nos distanciamos un poquito por cuestiones de la vida, pero tú me recibiste aquí con los brazos abiertos y te lo agradezco porque me impulsaste, me apoyaste, me hiciste crecer y la vida está llena de ciclos y tú siempre lo has dicho, y cuando un ciclo se cierra es para abrir otro, y tú eres un gran conductor y te lo digo y te lo diré siempre, yo te he aprendido, gran parte de lo que yo he aprendido en estos años ha sido gracias a ti, así que te deseo de todo corazón que seas siempre muy feliz, que estés donde estés, sigas brillando, porque eres un profesional en lo que haces y que la vida te dé de verdad todo lo que te mereces. Muchas gracias, güero. Te quiero. Yo te podría decir, Mau, muchísimas cosas, pero creo que lo más importante es que siempre he admirado cómo eres con la gente que quieres, de verdad, cómo eres como papá, cómo eres como esposo, lo admiro muchísimo, y también ha sido mi maestro, eres un gran, gran, gran conductor, te admiro muchísimo y te deseo la mejor de las suertes en este nuevo camino que estás tomando, te lo mereces, y aquí siempre tienes una amiga y aquí siempre tienes un espacio. Muchas gracias. Yo te digo que eres un fregonazo y que le voy a ir a pagar las empanadas a tu compadre, a Dios de Jigas, que por cierto no se las pagué en Alvarado. Lo sé, me habló y me dijo. Sí, 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 sí. Gracias, 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 eres un gran maestro, pero sobre todo un gran ser humano, y te tengo preparada una sorpresa muy especial. Te admiro mucho, Mau. Que por favor, quiero que veas. A ver. Mauricio Barcelata puso su corazón y alma desde el primer día en Sale el Sol. Cada palabra que pronunciaba, cada frase que compartía, y cada momento junto a Luz María Cetina, Carlos Arenas, Paulina Mercado y Roberto Carlo, quedarán grabados en la mente y el corazón del público. Vivir la vida con pasión, simple y sencillamente es entregarte, vivir el aquí y el ahora, disfrutarlo, disfrutar cada segundo, cada instante, y en el tiempo que me tocó platicar con él, esas charlas que tuvimos en un lugar aquí muy cerca, platicando un buen rato en cada momento, donde solamente teníamos que tratar dos asuntos, y eso nos llevaba a veces más de una hora, y lo hablaba con pasión, lo decía con pasión, y lo veías con esas ganas de vivir, así que me encantaría dedicarle esta intención a don Luis. Mauricio Barcelata se ganó el cariño, la admiración y el respeto de todos en casa al entregar su corazón en cada sección de este matutino. Ella en este sitio tenía fotos con sus mejores amigos, y ahí estás tú con ella, Mau. Grandes recuerdos, ¿no es así? Sí, muchos, muy grandes, muy bellos, de verdad, que vivió grandes momentos ahí en su casa, con Sergio, con todos, e insisto, era una mujer fantástica, que era mucho más divertida, mucho más entretenida, mucho más mujer y mucho más humana, que cualquier película, que cualquier telenovela, y que todo. Gracias, Mau, por tu carisma, talento y entrega, que te llevaron a platicar cara a cara con grandes como Thalía, Ignacio López Tarso, Chabelo y Héctor Suárez, entre varios más. Grandes personalidades que han sido parte durante muchas generaciones de nuestra historia, de nuestra vida, y verlos de esa forma nos hace sentir, lo digo con todo respeto, prácticamente en familia. Bienvenido, Javier López Chabelo, bienvenido Javier López Miranda, aquí a Sale el Sol. Gracias por esa sonrisa que iluminaba el foro todos los días. Tiempo, la vida está hecha de momentos, y en los detalles más sencillos siento. Gracias, público adorado, gracias por todo. No, la pasé bien padre. Gracias, Mau, por entregarte en cuerpo y alma a este proyecto llamado Sale el Sol. Gracias por los consejos, las palmadas en la espalda, y los abrazos calurosos que siempre nos diste a todos en el foro, y a los televidentes a través de tus palabras. No estar diciendo cosas que tal vez ni siquiera existan. Seamos muy prudentes con nuestras redes, seamos muy prudentes con todo lo que está pasando en este momento en un país como el nuestro, un país unido, un país con fuerza, un país que necesita levantarse, que necesita de tu apoyo, que necesita de tu ayuda. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.